El coro de la bodega se forma hace unos meses bajo el impulso de un hombre, un candasín de pro al que le gustan mucho las canciones de la bodega y como le gustan los retos, pues también se ha retado a sí mismo y ha retado a mucha gente de candas a participar en este coro de la bodega En primer lugar, el coro de la bodega quiere dedicar muy especialmente este concierto de hoy pues al padre de una compañera de Choni, que no está aquí hoy porque su padre, Ramón Rodríguez González, Ramón, él de Lolo, acaba de fallecer así que el primer aplauso se lo voy a pedir a todos ustedes para la memoria de este gran pescador Don Salvador Cuervo, hombre experto en el mundo de la música, va a dirigir este coro Pueden contemplar todos ustedes que hay absolutamente de todo hay percusión, hay acordeón, hay guitarras, hay violines pero sobre todo hay grandes voces voces de gente de candas hombres y mujeres que sienten a este candas nuestro del que también habló hace un momento Alfredo Así que sin más preámbulos y después de que Juan haya repartido casi todos los programas y que aquellos que no los tengan pues tendrán que acompañar y cantar a la vez que el coro cante es un verdadero placer y un honor presentar hoy día 12 más 1 de septiembre del año 2012 más 1 el coro de la bodega Adelante Muy buenas tardes Vamos a interpretar en primer lugar una canción que es asturianamente conocida tiene normalmente dos títulos uno es Fui a Cristina Moreme y otro es la candasina Esta canción lleva una parte de solos eso lo vamos a dejar para los que cantan solos y luego quiero que todos ustedes canten porque hoy el coro de la bodega va a servirles de guía pero los que van a hacer el concierto son ustedes entonces vamos a empezar con la candasina siempre con una pequeña introducción de orquesta y luego empezamos a cantar y como decía Cantinflas no se me adelanten pero tampoco se me atrasen yo quiero que la gente se me atrasen que la gente se me atrasen porque eso es el que me atrasen es muy bueno sonido gracias muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.